Me encanta viajar al extranjero. Me gusta mucho ir a otros países, especialmente a países donde puedo hablar el idioma. Me gusta mucho hablar con la gente, comunicarme, preguntar por cosas y, bueno, en las librerías me lo paso muy muy bien. Me gusta leer, me gusta ojear libros. Si veo un libro que me interesa, lo cojo, lo abro, leo un poco. Si no me gusta, lo vuelvo a dejar y si me gusta, bueno, si me gusta, lo compro. Viajar, hablar idiomas, leer libros, esas son tres cosas que me gustan mucho.